hola quiero mostrarles la maduración de los tomates en esta ocasión muy buenas tardes aquí en colombia muy buenas noches son muy buenos días en otros países entonces quiero que vean la diferencia cómo se está madurando este tomate por los tomates en esta ocasión de esta cosecha en el día de ayer pues llovió mucho hoy es 28 de junio del 2018 y acá hay maracuyás que ésta venía a ser la tercera cosecha en este año y que cada vez que florece la planta pues hay cosecha vienen los polinizadores y fertilizan la planta y pues se forma el fruto eso quería mostrar en este vídeo y en el día de ayer pues llovió anoche también ha hecho unos calores de mucho de mucha intensidad acá en nuestro país en colombia nosotros estamos en cali y ha hecho bastante calor bueno eso era lo que quería enseñarles y que pasen un feliz día ok bye